Yo estudié Administración de Empresas en la Universidad de Lima. Después hice un progrado en Terapia Racional Emotiva. Bueno, pero entré al mundo corporativo, me fue muy bien. Luca Meloni era gerente general de una importante empresa. Tenía el perfil de un profesional medianamente exitoso y un sueldo que le permitía vivir con holgura. El único problema era que vivía para trabajar y sabía que en esa ruta no iba a lograr todas sus metas. He sido de las personas que estoy buscando qué más hacer y en mi búsqueda de negocios me encontré con las redes de mercaderos. Una amiga llega acá al Perú y me dice, mira Meloni, tengo el negocio de Network Marketing. Lo vi, obviamente como ella es mi amiga y conocía gente que lo estaba haciendo en Estados Unidos. Yo no tuve la menor duda de que era una buena empresa y que iba a funcionar, así que arrancamos. Después de varios intentos para lograr la ansiada libertad financiera a través de la empresa tradicional, Luca esta vez, con un capital mucho menor, decidió ingresar al negocio. Lo que va a hacer Network Marketing en realidad parece que fuera un negocio de ventas, pero no tiene mucho que ver con ventas. Es simplemente contarle una oportunidad a las personas cercanas a ti, a tus familiares, a las personas que tú más quieres, a tus amigos. Luca me invitó a mí como primera socia. A mí me encantó la idea desde un principio. Mis jornadas laborales a veces se extendían hasta las 10. Y siempre digo, me voy a convertir en una de esas psicólogas que le dice a todo el mundo, pasa tiempo con tus hijos y yo no estaba pasando tiempo con la mía. ¿Quiénes son mis primeros socios? Simplemente son mis familiares y mis amigos más cercanos. Por lo tanto, mi primera socia fue Lili y mi segundo socio fue el dueño de la compañía donde yo trabajaba. Y que resulta que después de 8 meses haciendo este trabajo part-time, a tiempo parcial, dedicándole aproximadamente unas 2 horas diarias, lo que yo me comencé a generar de ingresos a través del sistema Network Marketing en una semana equivalía a mi sueldo mensual como gerente general de esta compañía. Así que no había que ser muy inteligente y dije, ¿qué pasará si le dedico a tiempo completo? Y bueno, de ahí para hoy los resultados han sido extraordinarios. Además de poder trabajar con tus amigos, crecer un negocio de poca inversión, el Network Marketing o Marketing Multinivel le permitió a Luca acceder a otros beneficios. Lo que yo más aprecio y lo que a mí más me encanta por mis gustos y mis pasiones es ser el dueño de mi propia agenda. Ojo, si quiero puedo trabajar dos semanas intensas y después me puedo tomar 4 o 5 días libres y no tengo que reportarle a nadie, marcar tarjeta y acá nadie es jefe de nadie. Acá todos trabajamos independientes. El privilegio de ver crecer a mi hija. Tengo el placer de llevarla al colegio, de recogerla. Me puedo también desarrollar a nivel personal porque hay mucho crecimiento personal en una red de mercadeo. Eso es algo que a mí como psicóloga también me llamó mucho la atención. Considero que es la mejor escuela de liderazgo que pueda existir. Trabajan bajo un sistema de compensación binario que permite que todos los que participen ganen. Trabajar en una red de mercadeo requiere que tengas mucha disciplina, ya que como tú eres tu propio jefe, necesariamente tienes que marcar tu propio camino. Los líderes no nacen, los líderes se hacen. Tú puedes ser una posición, luego otra, luego otra y vas avanzando. Hay escalones e incluso la misma compañía, conforme va creciendo, va inventando nuevas posiciones. Porque como las ganancias son ilimitadas, pues entonces siempre se tienen que poner una nueva meta para alcanzar. Sin duda alguna, ellos son un ejemplo de todo lo que se puede lograr a través del marketing multinivel. Si usted, después de ver esta nota, ha sido tentado y quiere formar parte de alguna red, solo recuerde que todo lo que logre va a ir en relación a su esfuerzo. Pero antes, un consejito. Si no tienes metas, no te metas. Y bien, les hemos dado dos testimonios a ustedes. El de Dora, que estuvo acá en la sala con nosotros, y el de Luca Meloni Gente, a la cual el Network Marketing le cambió la vida. Nosotros les decimos a ustedes siempre, no trabajes más para otros. Él es un crío, no trabajas. ¡Gracias!